¿Por qué es tan corto? Tengo que pillar a la persona que me está fastidiando el día ¡Ajá! ¡Te pillé! Amigos, recordad que hicimos una apuesta de quien llega a testar millón Este canal dodo a nosotros ¡Pum! 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 ¡Doscribiros con la capita para entraros cuando subo las continuaciones de las chicas de mi casa! Chavales, primer día que estoy aquí en el sofá ¡Buenos días! No me contesta nadie ¡Max! ¡Hombre! ¿Qué pasa, tío? ¿Max? Buenos días ¿Max? ¿Max? Flipante, tío, flipante ¡Alexandro! Alegra un poco de esa cara Hola, Alex En esta casa, al parecer, no me responde nadie ¡Oh, pelito! ¡El pelazo! ¡El pelazo! ¡El pelazo! ¡Hachín! Por la mañana, todo parecía tranquilo Hasta que... ¿Qué cojones? O sea, enfoca, que no tiene pelos ¿Qué puta broma es esta? ¿Quieres que me cepille los dientes así o qué? ¿Aaah? ¿Con qué? ¿Con esto? ¿Con la parte externa o qué? Y creo que sé quién es el puto responsable ¿Te crees que esto es puto gracioso? Es que nunca he... He usado un cepillo de dientes, creo que se hace así ¿Estás de coña? No ¿Tú ves esto normal? Toma, cepíllate los dientes ahora, toma ¡Cepíllatelos con esto! ¿Y a de los tú? ¿Para eso es tuyo? ¿Y esto? ¿Esto sirve para limpiar aquí? O sea, para lo único que sirve Porque esto es que no sirve para nada más, escúchame ¿Me estás diciendo que tú cuidas de los niños? Y los cuidas, los cuidas así, con un puto cepillo de dientes No lo sé, no lo sé, escúchame, no lo sé Maldito niño, maldito niño, a ver Camiseta, camiseta Nah, me llevo esto, me voy a cambiar y después voy a seguir vloggando chido Lo segundo que hice es ir a cambiarme de ropa con una persona normal Y ahí es cuando viene lo impresionante y donde realmente se me fue la cabeza No se cierra, tío, no se cierra No pasa nada Que vea mi cuerpo serrano ¿Por qué es tan corto? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo me he convertido en una chica? Musculatura por aquí, pero no pasa nada, tengo un fucking dump Vamos a enseñárselo a las chicas ¿Dónde está ahora el niño este? ¡Ayuda! ¿Qué te pasa? ¡Ayuda! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! Me he quedado en serio ¿No se ha dado cuenta? Es que estas pintadas, las pintadas no las ves todos los días Chicos, vamos a enseñarlo a las chiqui babies ¿Chiqui babies? ¡Que no se cierra, niño! ¡Para de romperme la casa! ¡Chiqui babies! ¿Hola? Foto, mira foto no me hagas Pero... ¿Quién ha sido? No, no, confiesa Confiesa, ¿quién ha sido? ¿Tú? ¿Has sido tú? ¡Niño roto! ¡Has sido tú! ¡Has sido tú! ¡Has sido tú! ¡De aquí no sales! Una pregunta, Alexander ¿Tú quieres así la modelito aquí? Con esto, con esto ganarías la señora Mr. Poppins 2019 Y la del 2024 también Niño, niño, ¿dónde vas? Tú pa' dentro También pa' dentro, ¿eh? Tú pa' dentro, chaval ¿Qué te crees de aquí? De aquí no se escapa nadie Tira pa' ya, hombre A ver, ¿está guay? Con crop top ¿Crop top? ¿Esto se llama crop top? Sí Es como el mío, ¿ves? Vamos a juego ¿Ah, sí? ¿Pero tú te crees que yo soy igual de modo que tú o qué? No lo creo Y si me pongo aquí a desfilar ¡Ayuda! ¡Ay, ñato! Puto niño, quédate quieto Quédate quieto Todo el mundo quieto ¡Es un puto atraco! Confesar quién coño me ha hecho esto Confiesa, confiesa ¡Confiesa! Que estás así más treinta ¿Pero tú qué haces? El puto más listo de su casa El puto más listo de su casa y se va ¿Quién coño me ha hecho esto? El niñato ¿Él? ¿Seguro? No tiene ni puta idea ni de lo que es un puto top ¿En serio crees que nosotros te haríamos eso? Por lo cual es que somos... Ya van dos hoy Ya van dos Putas locas Ya sabéis que estoy loquísimo Así que... ¿Por qué no hacer esto? Cuidado con el niño ¡No! ¡Tons! ¡Aaah! ¡Párate, ¿vale? ¿Ales? ¿Qué me vas a enseñar? Hacer una buena pasarela Pues así ¿Qué miras? ¡Tons, tons, 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 tins, 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 tins ¿Qué tal te parece? ¡Ya! ¡Papás! ¡Glapo! ¡Papá, señor! ¿Puedo cuando tira el coche? ¿Por? Hola 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 Buen día Hola, buen día Hola, amigo Buen día Pero con más rollo Con más ganas Por adentro Por adentro No Estoy con un imbécil en la calle Eso es, Alessandra Buenos días, estoy caminando con un imbécil Él es el imbécil, él no ¿Cuántos? 100.000 likes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El imbécil! Pero obviamente, yo no me iba a quedar con los brazos cruzados Así que decidí averiguar ¿Quién es la persona que me estaba haciendo putadas durante todo este día? Vamos a coger a nuestra GoPro Y vamos a poner una cámara secreta aquí Ahí está Ponemos la grabación Y ahora 100% chicos Vamos a pillar al ladro Esta cámara la pongo por aquí Grabando Y ahora nosotros Nos vamos a esconder por aquí Chicos, chicos Ahí está la peca ¿Qué está haciendo? Mi cadena ¿Qué está haciendo? Mi móvil Mi móvil ¿Qué está haciendo? Se está haciendo una foto con mi móvil Se está haciendo una foto con mi móvil ¿Qué está cogiendo? ¿Qué está cogiendo? ¿Tengo la cámara ahí? ¿Tengo la cámara ahí chicos? ¿Está abriendo el frigorífico? ¿Está cogiendo algo? ¿El frigorífico? ¿Ha cogido mis chuches? ¿Ha cogido mis chuches? ¡Pedazo de ladrona! Ella no puede ser Ha cogido unas chuches No ha hecho absolutamente nada más Esta Max ¿Qué está haciendo? El chaval Otra vez a la puta cocina Otra vez a la puta cocina Tú es niña rata ¿Qué está haciendo ahí? Vale, es él Es 100% él Chicos, 100% es él Es que no tiene sentido Que dos personas vayan al frigorífico En 5 minutos Vamos a probarlo ¡Ajá! ¡Te pedí! ¡Provista! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así que eras tú ¿Qué haces mi frigorífico? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así que eso es lo que estás haciendo en el baño Eso es lo que está haciendo el chaval en el baño Pintando el de mis labios Max guapa Te quiero Max guapa Espera Voy a pillar al delincuente haciendo esta locura En el pequeño vasito tengo una sustancia que es bioluminiscente La cual la voy a echar en un sitio donde seguramente el bromista se acerque a él Y después veremos quién ha sido con esta lamparita pequeña que detecta lo bioluminiscente Y este pincel para ponerla Dios, es que soy el mayor estratega del mundo No, no, no Chavales, chavales El ratón no está No está el ratón, chicos ¿Qué no está el ratón? Alguno de estos ha tenido que ser Vamos a ver quién es Chavales, confesadlo ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido de qué? Mi ratón ¿Dónde está mi maldito ratón? Pues no, no, no Ah, sí Pues enséñame las manos Pon las manos Así que me dispuse a saber quién era Y es Qué pesado que no he sido yo Sí, pues ahora vamos a ver quién es Pon las manos La otra ¡Eras tú! Y aún te queda más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!